En esta historia se resalta a un magnate de la radio queretana, llamado, Lauro Márquez Castillo, un hombre que impone su voluntad sobre sus hijos a quienes presiona y trata de volverlos como él comentó el director. Señor. Afirmó que aún no hay fecha de estreno, sin embargo, es una de las producciones en las que apostarán en el último semestre de 2018 y su debut se prevé a principios de 2019. Indicó que también están listos para estrenar la cuarta y última temporada de Señor. Ávila. Esta viene con más acción. Más de todo, creo será un buen cierre de esta serie, que sin duda nos marcó y disfrutamos. Por otra parte, el director y productor adelantó que escribe la serie Monarcas para Netflix, con Salma Hayek y su productora Ventana Rosa. Destacó que la idea es empezar a grabar a finales de este año y llevarán a Irene Azuela y Juan Manuel Bernal como protagonistas del proyecto.